Amsterdam se presentaba como uno de los grandes estrenos de esta última parte del año 2022 por eso mi decepción ha sido todavía mayor y lo ha sido porque el director de esta película los actores avalaban como mínimo una producción francamente interesante y se queda en agua de borrajas en un experimento fallido por algo tan fundamental que yo siempre he defendido como es el guión el guión es la clave de cualquier obra cinematográfica guión que la gente a veces lo confunde con argumento guión es cómo se desarrolla en imágenes con exterior día primer plano y demás las historias correspondientes y este guión el de Amsterdam peca de un batiburrillo está mal explicado o por lo menos está explicado confusamente lo que se quiere contar juega a meter el bisturí en varios géneros esto a veces sale bien y otras veces sale fallido como es este caso porque al final te quedas en una tierra de nadie entonces tiene imágenes impactantes si tiene una dirección artística una ambientación estupenda si tiene hasta un par de canciones en una fiesta glamurosa que hacen sí pero se queda coja la armazón lo que sustenta todo eso y no será porque no haya también actores tan estupendos como christian bale que es el actor fetiche de su director david o russell por cierto aclaro que a mí era un director y es un director que me gusta bastante estamos hablando del firmante de la gran estafa americana al lado bueno de las cosas joy tres reyes de fighter pero esta es la película que menos me ha enganchado de no una carrera no muy extensa no no demasiado prolífica pero intensa y ésta me ha parecido la más petulante la más pretenciosa y que desaprovecha desaprovecha christian bale a las preciosas ania taylor joy o margot robert que para mí es una sensación desde que la descubrieran el lobo de wall street hay otros muchos actores desde un robert de niro ya en plena sazón fin pero todo eso se queda al final desparramado por culpa de una historia que quiere ir a muchos sitios y al final casi no va ninguno confusa tanto alocada atropellada y con una dirección tanto pesadota en fin habrá que esperar al siguiente trabajo de david o rasa